Lo que sí existe, señorías, y de lo que no hablan, es de un plan para debilitar cuando no socavar el estado del bienestar. Un plan para convertir derechos en mercancías. Un plan, señorías, diseñado por ciertas élites económicas con el propósito de maximizar sus beneficios, que es legítimo, pero que está ejecutado por una derecha política que aquí donde gobierna, en los territorios, en las comunidades autónomas, donde gobierna, lo que hace con empeño y con esmero es debilitar el estado del bienestar, reduciendo su financiación, bloqueando las oposiciones para renovar su plantilla y externalizar funciones que antes correspondían a esos servicios públicos. Y todo ello, señorías, con un objetivo claro, y es hacer que los servicios públicos se deterioren y que las clases medias, que los trabajadores y trabajadoras tengan que pasarse a la educación, a la sanidad, al transporte y a las pensiones privadas. Ese es el modelo que a la derecha y a sus socios de ultraderecha les gustaría aplicar a toda España, del debilitamiento cuando no a la no existencia del estado del bienestar, el empobrecimiento de la mayoría para el enriquecimiento de una minoría. Lógicamente y naturalmente, señorías, este plan no se formula así. Sería demasiado burdo y produciría rechazo en la mayoría social. Para hacerlo presentable, pues tiene que enmascararse. Y el disfraz con el que se camufla es la promesa, que siempre hacen cuando están en la oposición, de bajar impuestos. El discurso neoliberal de las derechas nos dice Si nos apoya, le ofrecemos un atractivo ahorro en impuestos. Lo que no dicen es que ese ahorro puede llegar a representar 44 euros al mes en el impuesto de la renta de las personas físicas para un contribuyente que ingrese 25.000 euros al año, 1.000 euros al mes para otro con ingresos de 250.000 euros al año, y sobre todo lo que no dicen es lo importante. Y es que a partir de ahora, si usted acepta ese contrato, tendrá peor sanidad, peor educación, peor transporte público, peor pensión y peor residuo. Por eso, me gustaría preguntarle a los ciudadanos que estén viendo este debate la siguiente cuestión. ¿De qué le sirve a una persona que se le bajen 44 euros mensuales los impuestos si luego tiene que gastarse 2.500 euros en un seguro privado, en una guardería para su hijo o en una residencia para su madre? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!